Hola que tal, yo soy Andy y hoy nos encontramos en un nuevo video de GTA V Online Y antes de iniciar con este video me encantaría que me dejaras un like y te suscribieras al canal para que veas mas contenido diario de GTA V Online También recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscribirse Para que recibas absolutamente todos los videos que subas a este canal y seas el primero en verlos, vale? Y ahora sin tantas chacharas, sin tantas vueltas, pasemos con lo que viene a ser el video del día de hoy Y si chicos, copian ver en el titulo, es un video de GTA V Online hablando respecto a las cuentas chetadas y a las lobbies de dinero en mi canal Y es algo que mucha gente no sabe, las dinámicas que hago en el canal, los sorteos y todas estas cosas Ya que a diario llega nueva gente a mi canal, por lo cual se los agradezco un montón Y si tu eres uno de los que estas viendo este video y aun no estas suscrito, te invito a que te suscribas Para que seamos mas personas en este canal y sigamos formando una familia Asi que como dije, si estas viendo este video y no estas suscrito, pasale joven, suscríbete Tenemos trucos diarios y sorteos y muchísimas cosas, vale? Y pues nada, el video de hoy no es lo que viene a ser ningún truco Sino mas que todo, un video informándole acerca, como dije, de las cuentas chetadas y las lobbies, vale? Y pues nada, voy a cambiar un poquito lo que viene a ser la dinámica de los sorteos y estas cosas en el canal Ya que mucha gente no las entiende y en este video las quiero dejar un poquito claros, vale? Los sorteos de cuentas chetadas que yo hago en un video especifico, como por decirlo asi, en un video como este Que tambien voy a estar dando lo que viene a ser cuentas chetadas, tambien va a ser un mini sorteo Por lo cual vas a tener todos los requisitos para participar por 3 cuentas chetadas en la descripcion Ustedes ya se saben lo que viene a ser los requisitos, vale? Y pues nada, como dije, todo lo que viene a ser los sorteos que hago aparte en un video especifico Son sorteos totalmente programados, los cuales yo hago por twitter, vale? Que pasa con estos sorteos? Que yo coloco un tweet en twitter, yo coloco en plan Forteo de cuentas chetadas y usted lo que tiene que hacer es darle RT y me gusta a ese tweet Ademas de cumplir los demas requisitos que es como uno de estos videos, vale? Que en la descripcion van a tener todos los requisitos Que es estar suscrito a mi canal, dejar un like en este video, comentar algo positivo Seguirme en twitter y ademas de esto darle RT y lo que viene a ser me gusta al tweet de que estaba hablando hace un momento, vale? Apenas que ustedes le den RT y me gusta y cumplan todos los demas requisitos Van a estar participando en este sorteo y en todos los demas que haga de este estilo, vale? Luego vienen lo que viene a ser los sorteos de cuenta que hago en videos de trucos, vale? Ustedes saben que en la mayoria de trucos yo siempre coloco lo que viene a ser un letrero Algo que dice a 15 personas que dejen like y comenten y se suscriban al canal Voy a hacerles una lobby o un sorteo, vale? Pues basicamente esos son sorteos menos realizados Lo cual yo simplemente los reparto por las personas que hayan comentado Que hayan dejado like y estén suscritos al canal, vale? Esos sorteos yo contacto a las personas por youtube, vale? Y los sorteos que ya son preparados como este Lo que viene a ser yo contacto a las personas por twitter Y por twitter yo les envio un MD, o sea un mensaje privado Y ellos me contestan, vale? Si ellos no me contestan en 24 horas Si tu ganaste y no me contestan por twitter Lo que yo te voy a escribir en 24 horas Voy a volver a fortear las cuentas, vale? Eso para lo que viene a ser los sorteos En videos especificos como este O lo que viene a ser los trucos Espero haberlo dejado claro Y las lobbies de dinero yo casi siempre las hago en directo Tienen un directo que hice mas o menos hace una semana De una lobby con mi amigo Gallos y Sniper Y seguramente hoy o mañana hagamos otro Así que muy pendiente por el canal Y eso mas que todo la dinamica que tenemos aquí por el canal Y yo espero que lo hayas entendido Para que no estés después perdido diciendo Donde doy los resultados o cofras de estas, vale? Entonces pues nada Yo espero que hayan entendido todo Recuerda dejarme un like, suscribirte Ahora más contenido diario de GTA 5 Online Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones Yo soy Andy, Ghost o como aquí llamarme Nos vemos en el próximo video Que tengas un bonito resto del día Bye!